Os presento, tenemos el honor de tener aquí a Pablo Moratinos. Él es un veterano de la comunidad WordPress a la que ha contribuido en numerosas ocasiones. Lleva ya 17 años trabajando con WordPress. Él es consultor de marketing especializado en analítica digital. Nadie mejor que él para presentar esta ponencia. Y trabaja como Growth Data Lead. También es fundador de Tres y Media Comunicación, donde codirige la academia. Y en 2022 ya publicó un libro que se llama Negocios Online Data Driven Marketing. Que yo estoy leyendo en este momento, tengo que decir. Pues nada, Pablo, cuando quieras. Muchas gracias. ¿Y con este? Muchas gracias, Joaquín. Este coche es el Ford T. Fue el primer vehículo fabricado por la Ford Motor Company. en el año 1908, desde 1908 hasta 1927. Fue el primer vehículo fabricado en masa. Y eso hizo que su precio fuera lo suficientemente asequible como para que muchas personas que no podían permitirse comprar un coche, pudieran comprárselo. Un año después, en 1928, fue sustituido por el Ford modelo A. Que, como veis, tenía un diseño mucho más sofisticado. Y tenía un motor más potente. Yo cuando pienso en el Ford T y en el Ford A, no puedo evitar pensar que hay un paralelismo entre los primeros vehículos de la Ford Motor Company y WordPress. Para mí, Ford T sería algo así como WordPress 1.0. Una forma de que todo el mundo pudiera crear su propia página web. Y el Ford A sería algo así como WordPress 5. Cuando con la entrada del editor de bloques y posteriormente la edición completa del sitio, pues teníamos efectivamente un diseño muchísimo más sofisticado que el que teníamos hasta entonces. Por lo menos con las herramientas nativas de WordPress. Me llamo Pablo Muratinos. Y como ha dicho Joaquín, trabajo como jefe del departamento de Data en Product Hackers. Además, soy embajador de marca de SiteGround. Y tengo un podcast junto con Ana Cirujano todos los lunes a las 6 y media. El próximo lunes hablaremos seguramente de nuestra experiencia aquí en Work and Bilbao, entre otras cosas. Quiero haceros una pregunta. ¿Cuántas personas de aquí o quiénes de vosotros y vosotras creáis sitios web con WordPress para otras personas? Levantad la mano, por favor. Dejadlas levantadas un segundito. Me gustaría preguntaros para qué creáis páginas web. Ana, por ejemplo. Para vivir. Para vivir. Totalmente de acuerdo con vosotros. A mí me gusta describirlo como que yo creo páginas web para llevar o para acompañar a la gente para facilitarle el viaje del punto A al punto B. El punto B es donde el cliente quiere llegar y yo lo que hago es poner un Forte en la carretera que le lleve hasta ese punto B. Para mí es un paralelismo entre el trabajo que hace un coche y el trabajo que hace un sitio web, en este caso con WordPress. Ayudarnos a completar un objetivo que es llegar al punto B. Esto es el salpicadero de un Forte. Como veis, es difícil que fuera más espartano. Pero vamos a fijarnos donde está la llave de contacto. Ahí hay un pequeño indicador. Ahora lo vais a ver en el Forte modelo A un poquito más detallado. Este es el salpicadero del Forte modelo A. Y como veis tiene, no sé si esto tiene aquí el láser, tiene aquí un velocímetro, un cuenta kilómetros y el amperímetro que mide la carga de la batería de arranque. ¿Vale? Del Forte modelo A. Si pensamos en los coches más modernos, vemos que tienen indicadores mucho más avanzados, como por ejemplo este GPS. No solamente sea la velocidad a la que voy o los kilómetros que he recorrido, sino sé cómo tengo o qué dirección tengo que tomar para llegar a mi destino y cuánto me falta muchas veces. A veces simplemente lo usamos para medir el tiempo que nos falta para llegar desde mi casa hasta WordCamp Bilbao, en este caso, ayer mismo. Y esto es el escritorio de un WordPress recién instalado, en realidad es un playground de WordPress, y no tiene ningún indicador de nada. O sea, es más espartano que el salpicadero del Forte de 1908. No tiene nada. Es imposible que cuando montamos una web con WordPress a lo que hagamos algo específico, nuestros clientes, nuestros usuarios sepan cuánto les queda de camino, qué ruta tienen que llevar, cuáles está siendo el rendimiento de su negocio online a través de esa página, no tienen nada de esa información. Y muchas veces las entregamos sin nada que lo diga. Pensad ahora en las últimas webs que habéis entregado a vuestros clientes y pensad cuántas de ellas tenían un sistema que pudiera medir el rendimiento del negocio a través del sitio. Y no voy a hacer sangre con esto. ¿Qué es lo que deberíamos medir o qué podemos medir en un sitio web? ¿Cómo elegimos, dentro de todas las posibilidades que hay, las métricas más adecuadas para cada caso? Hay dos estrategias para elegir esto. La primera que os voy a compartir es la de medición por fases del embudo. Un embudo normal de compra, generalmente hay un proceso de adquisición de usuarios, estamos captando usuarios a nuestro sitio, llevándolos desde donde sea hacia nuestro sitio, pueden ser los buscadores, pueden ser las redes sociales, pueden ser campañas de publicidad, lo que queramos. Una vez que llegan al sitio, que los adquirimos, necesitamos que interactúen con nuestro sitio, que se genere un compromiso entre el uso del sitio y el usuario, lo que los americanos llaman engagement. A continuación, el nivel máximo de engagement, el nivel máximo de interacción es una conversión, que es cuando el usuario pasa a ser de un visitante a alguien que ha cumplido nuestros objetivos. Normalmente la conversión se relaciona con la venta, pero puede ser simplemente el envío de un formulario para solicitar un presupuesto, puede ser la publicación de una imagen, puede ser compartir una opinión, depende mucho de la naturaleza de nuestro sitio. Y finalmente la fidelización, que es cuando el usuario repite ese proceso de conversión que acabamos de referenciar. Esto se puede desgranar en un conjunto de métricas y dimensiones que hagan que los usuarios puedan medir la situación, puede hacer de GPS de su sitio web. En este caso, en cada uno de los procesos, cada una de las fases del embudo, vamos a tener un conjunto de métricas distintas. A la izquierda tenéis una selección de métricas y a la derecha una selección de potenciales dimensiones. Las métricas son siempre valores numéricos, normalmente son atributos de cantidad, y las dimensiones son atributos de esos valores numéricos. Por ejemplo, podemos conocer el par sesiones-usuarios. Un usuario puede iniciar varias sesiones en mi sitio web, pero siempre será un único usuario, una persona. A mí me gusta más medir personas que sesiones, porque lo que compras son las personas, no las sesiones. Páginas de entrada, que son las páginas a través de las que se accede a nuestro sitio web cuando la gente viene desde fuera. El rebote, que es cuando un usuario no hace ningún tipo de interacción y abandona mi página. O, precisamente, cualquier tipo de interacción que se produzca. Y en cuanto a las dimensiones, tenemos los países de origen de los usuarios, el tipo de dispositivo con el que están navegando, la fuente y medio, es decir, si proviene de una página web, qué tipo de página web es y cuál es su URL, y campañas de publicidad. Lo mismo podemos hacer con el resto de las fases de nuestro embudo. En la interacción, aquí nos vamos a preocupar mucho más de medir el nivel de compromiso de los usuarios con nuestro sitio, cómo interaccionan, cómo se relacionan con nuestro sitio. En el caso de la conversión, vamos a ese cumplimiento de objetivos. Y fijaros que, aquí me paro un segundito, vamos a medir el número de conversiones, pero sobre todo vamos a medir una métrica muy importante, que es el tanto por ciento de conversión o tasa de conversión. Que es la métrica, para mí, más importante de cualquier sitio web, sea cual sea la conversión. A veces la conversión de un sitio puede ser simplemente cada clic en uno de nuestros anuncios. ¿Cuál es la relación entre el número de personas que entran en el sitio y el número de personas que completan ese objetivo que nos hemos definido? Luego entraré un poquito más en detalle en esto. Cada una de las fases del embudo, el número de devoluciones, por ejemplo, cuando estamos hablando de un e-commerce, no solamente quiero saber cuántos productos vendo, sino también cuántos productos me devuelven. Porque yo puedo hacer muchísimas trampas para que los usuarios compren mis productos, para que conviertan, pero luego cuando los reciban no les satisfaga y los devuelvan. Entonces, la tasa de conversión sin la tasa de devolución no significa absolutamente nada. Conozco muchos negocios que se arruinan debido a las devoluciones. Cuidado con esto. Y finalmente, la fase de fidelización. Aquí no entro tanto en detalle con las métricas, porque depende muchísimo de la naturaleza de cada sitio web, donde vamos a hablar de la retención, la capacidad que tenemos de que un usuario repita, todos los programas de loyalty, son esos programas en los que, con el correo electrónico con el que nos hemos registrado, nos vuelven a impactar con otras ofertas, con otras novedades, o las cortes de usuarios, que son conjuntos de usuarios que tienen naturalezas similares y que queremos tratarlos de la misma manera. Por ejemplo, todos los usuarios que entraron la primera semana de febrero que provenían de determinada campaña, pues voy a seleccionar o voy a identificarlos para poder enviarles, no sé si campañas, promociones, lo que sea, trabajaros de la misma manera. Y con todo eso me genero un cuadro de mandos, que puede ser algo tan complejo como esto. Obviamente, a cualquier persona que haya creado una página web, si le bombardeamos con este cuadro de mandos, puede pasar dos cosas. Una, que tenga un control muy detallado de la evolución de su negocio, y dos, que no abra jamás el cuadro de mandos, porque le aturulle mucho uso. Puede pasar perfectamente, obviamente. Por eso os voy a plantear otro tipo de estrategia, que es la medición por objetivos. Y aquí nos vamos a centrar exactamente en cuál es el objetivo para el que hemos creado nuestro sitio web. Lo mismo que os he preguntado para qué lo creáis vosotros, que es para llegar al punto B, en este caso lo que vamos a hacer es trabajar con una metodología, con un framework de trabajo que se llama Goitree. Este es el framework de trabajo que utilizamos nosotros en Product Hackers. Lo utilizamos para crear campañas de growth para nuestros clientes y lo hemos adaptado, lo hemos asimilado también para el equipo de data, el equipo de analítica. Y os voy a hacer una propuesta para que veáis cómo lo usamos y si os cuadra, que vosotros también lo podáis utilizar. Nosotros partimos de una métrica principal que se llama North Star Metric. La North Star Metric es para nosotros la métrica que refleja el éxito del negocio. Lo más habitual es que digamos, bueno, en el caso de un e-commerce, no sé, la cantidad facturada o el número de productos vendidos, pero tiene una característica muy importante. La North Star Metric debe aunar el interés del empresario, la empresaria del negocio con el interés del cliente. Es decir, debe reflejar no solo mi éxito, sino el éxito también del cliente, del e-commerce o del negocio. Por ejemplo, en el caso de Dropbox, la North Star Metric era el número de archivos compartidos por usuario. Una tasa. En el caso de Airbnb, es el número de noches reservadas. Porque no solamente depende de que yo haya vendido muchas noches, sino de que la gente haya comprado muchas noches. Eso quiere decir que la herramienta les está sirviendo. En el caso de Spotify, es la media de minutos escuchados de forma activa por usuario. Si un usuario escucha mucha música, quiere decir que está muy satisfecho con la oferta musical que tiene Spotify. De tal manera que algo que refleja que yo tengo usuarios mucho más comprometidos, también refleja que los usuarios están efectivamente más comprometidos también con la herramienta. Aúna los dos intereses. Una vez que identificamos esto en el negocio, luego veremos un ejemplo práctico un poco más sencillo que Dropbox, Spotify o Facebook, que por cierto es el número de usuarios activos diarios. Lo que hacemos es sacar, en el segundo nivel, tree significa árbol, go y tree, vais a ver que son las iniciales de cada uno de los niveles, los goals o objetivos. Tengo una North Star Metric, que es una métrica, digamos, icónica para toda la compañía, para toda la empresa. Luego saco un listado de objetivos, según los cuales si yo voy trabajando en la mejora de esos objetivos, funciona como una palanca que dispara en el rendimiento de la primera métrica. Luego con el ejemplo lo veremos un poquito mejor. Y después, las oportunidades que me permiten a su vez también apalancarme para hacer que crezcan esos objetivos. Y abajo del todo, los indicadores, que son las métricas, las KPIs más básicas. Ya sabéis que las KPIs no son más que métricas, que lo que hacen es reforzar o darnos pistas. Son métricas que llamamos de guardarraíl, que están identificando, que están ilustrando, dándole contexto al crecimiento de la métrica superior. Lo vamos a ver mucho mejor con el siguiente ejemplo, ya veréis. Una zapatería online que se llama Green Steep. Os regalo el nombre, si os gusta. Ahora, su North Star metric es pares estrenados. Pares de zapatos estrenados. ¿Por qué? Porque podría ser perfectamente para el negocio el número de zapatos vendidos. Pero ¿qué pasa en una zapatería online? Que se devuelve un mogollón de pares. Porque no todas las tallas son iguales, porque cuando las has visto en la web luego resulta que no coincide. Entonces, ¿cuándo sabemos que el usuario se ha sacificho con sus zapatos? Cuando se los pone, cuando los usa. Por tanto, le han gustado los zapatos y los está usando. Eso es una North Star de verdad. ¿Qué objetivos, qué goals son los que puedo activar para mejorar esa métrica? Pues yo aumentar el número de pares vendidos. Tendré más pares estrenados cuanto más pares haya vendido. Y a la vez, reducir el número de pares devueltos. Cuanto menor tasa de devolución tenga, mayor tasa de pares estrenados tendré. Estas dos palancas me sirven para accionar la North Star metric. Cada una de ellas tiene sus oportunidades. Entonces, si mejoro el tanto por ciento de conversión de mi sitio, el embudo de compras, accionaré el crecimiento del número de pares vendidos. Y a su vez, si mejoro con el acierto de la talla de los usuarios al comprar, seguramente tendré menos devoluciones. Es decir, por ejemplo, tengo una guía de tallas o estoy diciendo que los zapatos de tal marca tallan un poquito más pequeño que los de otra marca. Doy referencias para que los usuarios sepan elegir mejor la talla de sus zapatos y tener menos devolución. Quizás puedo mejorar las descripciones cuando son materiales innovadores, más nuevos, que la gente no conoce. Cualquier cosa que trabaje en ese nivel mejorará el goal y a su vez mejorará la North Star metric. ¿Cómo traduzco esto a indicadores? Tengo que bajar a métricas accionables, métricas que puedo identificar. Número de ventas y tasa de conversión. Si estoy en un e-commerce y sé esos dos valores, puedo trabajar en mejorar el porcentaje de conversión, puedo aumentar el número de pares vendidos y estaré empujando el número de pares estrenados. Y en el otro lado, puedo medir el porcentaje de devolución y la tasa de clics de la guía de tallas. Cuanta más gente vaya a mirar la guía de tallas, menos gente me devolverá zapatos. Esto es una relación directa. Si la gente entiende mejor cómo funcionan las tallas, entenderá mejor qué talla es la que debe de comprar y se reducirá la tasa de evolución. Simple, ¿no? Yo lo que hago es trabajar de arriba hacia abajo para que al final obtener cuáles son las métricas que necesito tener en mi sitio reflejadas. Y todas estas las puedo tener dentro de WordPress. De una forma relativamente sencilla. ¿Cómo? Con herramientas de medición, obviamente. Vamos a ver algunas herramientas de medición que me parecen particularmente interesantes dentro de las cientos que hay. No es un listado de recomendaciones. Son solamente sugerencias. Herramientas de analítica específicamente para WordPress que además son cookies free. Luego me detendré un momentito sobre el tema de las cookies que preocupa a mucha gente. WP Statistics. Esto es un plugin de repositorio oficial de WordPress gratuito que tiene una versión premium un poquito más avanzada. La ventaja que tienen las herramientas de analítica para WordPress que funcionan dentro del propio WordPress es que tenemos los paneles de control, los cuadros de mandos dentro del propio WordPress. El principal problema que tienen es que los paneles de control están dentro de WordPress. La misma ventaja y desventaja. Están guardando toda esa información en la base de datos. Con lo cual estamos metiendo más ruido todavía. Antes hablaba Fernando del tema del mantenimiento de tener una base de datos un poquito ordenada sin mucha basura. Aquí estamos generando un montón no voy a decir de basura pero estamos metiendo un montón de ruido. Pero WP Statistics es muy interesante. Independent Analytics también es muy interesante. Estos plugins normalmente el problema principal que tienen o lo que se suele mirar es el peso del script que tiene y cómo afecta el rendimiento de la página. En concreto Coco Analytics que es el que menos posibilidades de métricas tiene es uno de los más famosos porque tiene apenas un script de solo 2K muy ligerito. Y como tiene pocas métricas mete muy poco ruido en la base de datos. Si vosotros tenéis una necesidad de seguimiento de objetivos muy básica en la que necesitáis medir solamente las páginas vistas o el número de páginas de entrada o alguna cosa así sencillita pues con Coco Analytics es más que suficiente. Y quiero destacar las herramientas de vuestro hosting. En casi todos los hosting que conozco tenéis la posibilidad de analizar los logs del servidor y de ahí tener acceso a la cantidad de peticiones que recibe. El problema que tienen los logs del servidor es que son peticiones de todo tipo. Y aparecen ahí un montón de bots sin filtrar y aparecen personas está todo mezclado. Pero si estamos midiendo tendencias no valores absolutos nos vale perfectamente. Herramientas de analítica agnósticas del sitio donde van a funcionar que no son plugins, ¿vale? O que no... Algunos tienen plugins para integrarlos en WordPress de una manera sencilla pero no es necesario utilizarlo si no queremos. Para mí, mi herramienta preferida es Google Analytics 4 por la relación que tiene entre el coste cero patatero en la mayor parte de los casos y las posibilidades de crear o de buscar métricas muy concretas más avanzadas que otro tipo de herramientas. Siempre se menciona que Google Analytics es gratis esto es hasta cierto punto. Depende de vuestras necesidades. Existe una suite de pago que es Google Analytics 360 que puede costar entre 50.000 y 100.000 dólares al año. Si alguien la necesita, me decís y vamos a medias. Después tenemos Amplitude que es una herramienta también muy profesional específica para análisis de productos digitales muy interesante. Tiene también una versión gratuita mucho más limitada que Google Analytics 4 pero es muy potente en el análisis de flujos de usuario. De nuevo, estamos hablando de una herramienta profesional pero en muchos casos puede ser necesario. Ambas herramientas son ideales además para el seguimiento multiplataforma. Es decir, si tenemos una aplicación para dispositivos móviles que es equivalente al flujo que tenemos en el sitio web podemos coordinarlos, podemos analizarlos de manera conjunta. Y quiero mencionar particularmente a Matomo y su primo Piwik Pro que son dos herramientas derivadas de un software open source que es Matomo originalmente llamada Piwik de origen francés que están muy bien digamos que son muy fáciles de entender para alguien que tenga cierta experiencia en Google Analytics 4 y que tienen una versión de funcionamiento como la última herramienta que es sin cookies. Son herramientas de terceros que podemos instalar en nuestro sitio y tienen un funcionamiento sin cookies. En el caso de Overtracking es un producto español tiene muy poquito tiempo yo diría que tiene como un año aproximadamente pero está creciendo muy bien y tiene la posibilidad de añadir objetivos desde nuestra parte cualquier tipo de objetivo cualquier tipo de evento que podemos activar por medio de Javascript. Digamos que tiene muchas posibilidades en ese sentido. Estas últimas opciones que os he mencionado he hablado de que son libres de cookies. Durante el año pasado durante los dos últimos años ha habido mucha ¿cómo lo diría? Mucha gente que nos dedicamos a hacer páginas web y que hemos dicho que vamos a optar por herramientas analíticas sin cookies porque respetamos muchísimo la privacidad de nuestros usuarios. Y es mentira. No es por eso. Es porque somos unos webazos que no sabemos configurar cómo funcionan los permisos de cookies de forma efectiva nuestras páginas web. Esa es la verdad que se esconde detrás de todo esto porque las cookies analíticas no hacen nada malo para los usuarios. Ni siquiera les están espiando no les están metiendo en audiencias publicitarias. Esos son otro tipo de cookies no las cookies publicitarias. No hay ningún problema en el seguimiento de las cookies de Google Analytics. Cuando nosotros enviamos no a través de las cookies por supuesto pero sí a través de los eventos por ejemplo los datos de un usuario no sé su correo electrónico su teléfono su nombre desde el checkout de WooCommerce por ejemplo Google Analytics al recibirlo borra esa información automáticamente porque no quiere que la podamos almacenar. Es decir es muy cuidadoso con el tipo de información personal que se guarda incluso la dirección IP con la que se conectan los usuarios que se registran estas herramientas la última parte se jasea se codifica para que no podamos identificarla de forma precisa los últimos caracteres. Entonces no hay ningún problema en utilizar cookies analíticas para hacer un seguimiento de los usuarios de nuestro sitio. Solo sirven para que seamos capaces de distinguir realmente la cantidad de personas que tenemos. Esta semana he estado trabajando con una empresa muy importante no voy a decir su nombre por lo menos hasta que no lo hable con ellos en el que estaban trackeando tan solo el 20% del tráfico de su sitio web porque tenían mal configurado el banner de cookies. 20% del tráfico. Estoy hablando de una empresa que factura unos 7-8 millones de euros al mes y solo medían el 20% del tráfico y tenían el mejor stack tecnológico para hacerlo. Por ejemplo estaban utilizando OneTrust que es una plataforma de gestión de datos de usuarios súper potente que vale una pasta. No se habla de un plugin gratuito y tal. Lo estaban haciendo mal de forma directa. Si lo hacemos bien tendremos primero un respeto de verdad por la privacidad de los usuarios y en segundo lugar mayor cantidad de datos para poder trabajar con ellos. Hay que hacer trabajos de optimización del banner de cookies para empujar a la gente a que acepte las cookies y no a que no las acepte o a que simplemente cierre no porque las rechace sino porque cierre el aviso de cookies sin aceptarlas. Podemos ayudarles a eso y podemos informarles y sobre todo tenemos el deber por lo menos los que nos dedicamos a la data de educar a la gente con que no tiene nada que ver las cookies analíticas con las cookies publicitarias. Y luego si queréis ahí con una cerveza discutimos sobre las cookies publicitarias y lo vemos. Como os decía antes WordPress y For han tenido un recorrido desde mi punto de vista muy interesante conjunto yo veo mucho paralelismo pero no por la innovación tecnológica que supusieron en su momento For y en su momento también WordPress sino porque se han convertido en productos tecnológicos que han ayudado a socializar el acceso a poder viajar del punto A al punto B. Y vosotros sois responsables vosotros y vosotras los que habéis levantado la mano sois responsables de ayudar a esas personas que conducen esos coches y que conducen su WordPress a que tengan más fácil llegar al punto B no solamente necesitan el motor el asiento y el volante necesitan también unos indicadores que les ayuden a seguir el camino correcto. En 1928 Henry Ford estaba en una colina en Detroit y estaba mirando pues como los cientos de Fortes que había en la ciudad estaban circulando por ahí y se le acercó un chaval y le dijo un joven y le dijo señor Ford dígame por favor cuál es el secreto del éxito y Henry Ford que entonces ya tenía mucha pasta le dijo bueno pues trabajar muy duro tener mucha suerte se quedó pensando así y le dijo si alguna vez te pierdes y no sabes qué camino debes seguir haz como los Forte sigue las líneas de la carretera y vete a la próxima Workan chaval muchas gracias